Música Vengo a ti Señor, cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, moldéame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Música Yo te quiero ver cara a cara hoy Señor Y conocer Así más De ti en mí Música Estás viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, moldéame Tómame, tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Música Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Música Música Con tu amor, moldéame Música 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 Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor